No me hace pensar en nadie porque solo tú me gustas Quiero verte bailar Quiero saber tu verdad Y de mi serida lo va a tener la cura La luz de las estrellas que sigo por la ruta Dudo que se quede pero igual se disfruta Pero igual se disfruta Hace frío en la ruta y ya no sé a dónde voy Solo sigo la luz que me deja mi señor Ando medio cansado de la gente de hoy Manejando uno del año 82 Mejor me voy Mejor me voy Sí que me necesito Siento que me quema la sangre Y no me gusta sentirme así Por eso busco calmarme Cuando siento que puedo creer Siento que me quema la sangre Y no me gusta sentirme así Por eso busco calmarme Cuando siento que puedo creer La luz de las estrellas que sigo por la ruta Si puedo creer Pero igual se disfruta Pero igual se disfruta Me con él Me con él Si queremos hacer celos Si queremos hacer celos Si queremos hacer celos Baby, si queremos hacer celos